Acabamos de llegar de Carrefour y he visto este edredón de 90, también lo había para 1,35 y para 1,50 creo que también, pero no estoy segura. Este está bastante económico, me ha salido por, dejar el precio por aquí, 13 euros y algo, y luego hay una promoción que te devuelven 3 euros en la próxima compra. Es así de estrellita, en gris, para la cama de Bruno. Voy a probársela a ver si me convence o no. Así que esto está bastante bien, porque estáis buscando una colchita así nueva, la buscaba en blanco, pero no la he encontrado, y este me pareció mona para él, así que súper bien. 13 euros y pico, y encima me devuelven 3 euros en la próxima compra. Bueno, ya se la he puesto, y así como ha quedado, yo me esperaba que tuviese también lo que es la fundita, o que esto llegase y tapase la almohada, pero no, no llega. Y en la foto aparece con una funda de almohada en blanca, ¿vale? Yo no sé si le acabaré comprando una en gris, no sé, porque así en blanca lo veo como musoso. No sé si le compraré una en gris, y luego quiero ponerle unos cojincitos blancos y grises aquí, para que se quede la cama como más armada. Es bonito, es gordito, pero eso pensaba que iba a ser más largo, y que iba a cubrir también lo que es la almohada, pero bueno. Ahora le pondré este cojín, que tampoco le pega mucho. Bueno, pega con, porque él tiene lo que es la parte de arriba de la ventana, con ese, con ese docel, pero bueno, ya la con gris no pega mucho, pegaría unos blancos, unos gris, unos amarillos, en fin. Más o menos se ha quedado así. Y bueno, mejor que con la sábana está. Bueno familia, hoy me encontréis haciendo la comidita para mañana, lentejita. Esta vez la estoy haciendo distinta, normalmente yo pongo el tomate, el pimiento, la cebolla y el ajito. El tomate, el pimiento y la cebolla, pues lo corto mucho y lo pongo directamente en crudo para que se cueza. Pero esta vez voy a hacer un sofrito con todo, tomate, pimiento, cebolla, y a ver qué tal me sale así. Voy a hacerla esta vez con choricito y morcilla, para que tenga más alegría. Tengo ya aquí lo que son las zanahorias, aquí tengo el caldito que voy a triturar, el sofrito lo voy a triturar. Esperad, sé que está esto. Pues eso tengo aquí un poquito de caldo de pollo, que no me va a dar tiempo a ser puchero normal, así que lo voy a hacer con esto. Y aquí voy a triturar el sofrito, aquí tengo medio kilo aproximadamente de lentejita. Y luego le picaré su patata, su chorizo y su morcillita. Hoy no voy a echarle mucho ingrediente y patata también. Y así va el sofrito, a ver qué tal me sale esta vez. Antes de que se me olvide, así se han quedado las lentejas con chorizo y morcillita, me han salido muy ricas. Y nada, ya tenemos comida para mañana y el resto lo congelo para próximos días. Buenos días, familia bonita. Bueno, hoy es 11 de octubre y como habéis visto al principio del vlog, he hecho la noche, no, ayer por la tarde hice lentejita para tenerla ya hecha y congelar y demás. Y hoy ya no tengo que hacer de comer, porque por la mañana me estoy habituando a darme una vueltecita, a dedicarme un poquito de tiempo para mí, para andar un poquito, para moverme. Y entonces entre unas cosas y otras pues siempre tengo que venirme antes para cocinar. Así que lo que estoy haciendo ahora, siempre que puedo, es hacer el almuerzo del día anterior, hacerlo el día anterior y ya lo tengo hecho. Y ya como va empezando supuestamente el calor, que todavía hace bastante calor aquí en Málaga, pues ya he empezado para congelar potaje, hacer potaje, hacer puchero, hacer lentejita. Ayer hice una olla, una olla express, la hice, medio kilo de lentejita y salieron riquísimas. Esta vez la he hecho con choricito y morcilla. Hoy la comeremos y el resto pues lo he congelado y que tengo para ser raciones congeladas, o sea que bastante bien. Y el río también hice potaje de alubia y de garbanzos, pero eso hice tres raciones y no dio para congelar. En el caso vamos a ir a dar una vueltecita porque hoy Manolo también descansa. Y vamos a llegarnos al líder a ver lo que, porque me gusta mucho la parte de bazar, me gusta mucho echarle un vistacillo y demás. Y luego también vamos a comprarme la tartita porque mañana es mi cumple, mañana es mi cumple, así que mañana pues lo celebraremos tranquilito y compraremos una tartita. Creo que me voy a comprar la de, bueno la que me guste, pero tengo pensado la de tres chocolates que está muy rica. Esa, porque a mí la de la abuela que le compré para Bruno me la como, pero no me, como me entero, no me, no me doy mi delirio. Así que la de tres chocolates, si está rica u otra que yo vea que me guste. Y ya está, eso es lo que vamos a hacer hoy, así que, ¡acompañadnos! ¡Suscríbete al canal! Ya hemos llegado a casa y al final pues me he comprado la tarta de los tres chocolates, nunca me acuerdo. Y nada, tengo la nevera, compré mis velitas y demás. Y me va a hacer la uña para que mañana estés un poquito más arregladita, tanto de las manos como de los pies. Porque hace mucho, mucho tiempo yo siempre me hago el enmaltado permanente, yo voy a un salón y me lo hace. Pero eso fue sobre, la última vez que me lo hice fue sobre marzo o abril. Y la muchacha me vio la uña y dice, la tira es muy blandita, descansa un tiempo, no sé qué. Entonces yo en principio pensaba, pues en verano volví a hacérmela. Pero al final, en verano, con tantos baños, tú sabes que las cosas te duran menos. Y yo pues tiraba de mi enmalte normales. Pero como tengo aquí todo el aparato, tengo aquí una lámpara de estas para hacerme el enmaltado permanente. Hace mucho tiempo que no me la hago, ¿vale? Ahora enseño todo lo que tengo aquí puesto. Hace mucho tiempo que no me la hago. Voy a intentarlo a ver qué tal queda, para ponérmelas un poquito así más monas. Voy a ponérmelo en un color rojo, que es mi color clásico así para la uñita. Y a ver qué tal me sale. Quiero hacérmela de las manos y de los pies. A ver qué tal. A ver qué tal sale de esto. Porque yo para las uñas, para hacerme lo que es la uña, soy más bien malucha. Os lo enseño. Mira, yo tengo esta lámpara para la uñita. Estos son todos los enmaltes que tengo yo semipermanente. Pero al final voy a hacérmelo en rojo. Este es uno brillante y este es un rojo normal. Y aquí tengo las instrucciones porque ya no me acordaba muy bien cómo se hacía esto. Así que me las voy a hacer a ver qué tal, si soy capaz o no soy capaz. Pero bueno, ya que tengo los productos, voy a aprovecharlo. Gracias. 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 Gracias.